Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoques Yo me daré la tarea y que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí y déjame el otro a mí Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no Y lánzame un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Cuando fue la última vez que viste las estrellas Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados Y te aferraste como un naufrago a la orilla De la espalda de la espalda de la espalda de la espalda de alguien Y la última vez que un simple déjà vu me llevó hasta tus brazos Cuando fue la última vez que te quisieron tanto Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando, cuando volverás a ser lo que no fuiste nunca Me conseguí una luz del sol a medianoche Y el número después del infinito Instalé la usa mayor en tu diadema Y tú seguías ahí como si nada Endulcé el agua del mar para tu ser Te alquilé un cuarto menguante de la luna Y como buen perdedor busqué en la cama Las cosas que el amor no besó un día Durmiendo aquí en la misma cama Cómo duele tanta distancia Aunque te escucho respirar Estás a cientos de kilómetros Y duele Y duele Quererte tanto Fingir que todo está perfecto Mientras duele Gastar la vida Tratando de localizar Tratando de localizar Lo que hace tiempo se perdió ¿Por qué nos duele tanta distancia fingir que todo está perfecto mientras sientes que te duele gastar la vida durmiendo aquí en la misma cama? ¿Cómo duele? ¿Por qué nos duele tanta distancia?